¿De dónde viene tanto odio? ¿De dónde viene esa ferocidad para el asedio de la oposición? ¡No! De las propias áreas que se injertaron en el poder, que no se conocieron nunca en la lucha electoral por el poder. Ahora, vinieron casi como paracaidistas, tan brillantes como los de la 81ª División de Paracaidismo de Estados Unidos, que son donosos. ¡Tum! En el palacio, esto está tomado y vamos a trabajar sobre esto, y esto se va, y este sigue, este puede, este no. ¿Qué está detrás de todo eso? El problema es llano. Lo dije la semana pasada. Leónel Fernández no es confiable, ni le interesan a muchos sectores de poder en Estados Unidos, y en las potencias mismas, que pudiera volver a la presidencia. Esa queja, esa censura al fallo de la Corte Interamericana es un atrevimiento de su parte. Si están contando con ese fallo para poder establecer una resistencia civil, airada y armada, a partir de junio, trae la prensa ahora el recuento de que la prensa haitiana está inconsolable con lo que el presidente Medina dijera en la Asamblea Nacional en cuanto a que no habría prórroga, y que eso es un terremoto, y que la crisis humanitaria que está por surgir, Danilo Medina sería el culpable. Pero nos visitan. Ya comenzaron a llegar los comisarios. Mírenlo aquí. Este listinario trae esta visita, ¿quién? El señor Shannon, que es un hombre esencial, mano derecha, del secretario de Estado, John Kerry. Él viene aquí, y el señor Adams, que es la mano izquierda, están las dos manos en la isla de Santo Domingo, no para así calarnos, sino para darnos en la mejilla y recordar lo que ellos quieren, viene a visitarnos aquí, y va aquí. Creo que otro diario de hoy, de miércoles, que no he visto, trae la fotografía sentado con Martelly y su gabinete. Así que, el señor Shannon viene y dice que él quiere que haya armonía, que nuestra relación bilateral es cada día más fuerte y más importante para los dos países. Claro, ¿cómo no? Si hay una operación en curso, así es un Estado binacional. Y dice que Haití debe hacer esfuerzos también, porque ellos esperan que la armonía reine entre los dos pueblos, los dos estados, las dos naciones. El señor Shannon, que sepa, que la persona que más debe saber de lo que es Haití, desde los años 80, es su jefe, el secretario de Estado, John Kerry. Porque John Kerry, que era un brillante legislador, senador de Massachusetts, hizo un informe que ha pasado a ser un clásico, se le llama el informe Kerry. No solo sobre el manejo de las drogas, de parte de la Contra, de la Revolución Sandilista, sino también de Haití. Y sabe que allá ese informe fue comentado profusamente por los diarios de este país, y que el New York Times trajo un reportaje extensísimo sobre ese informe, y entre otras cosas, el único párrafo que voy a leer para aprovechar el tiempo en la oralidad. Bueno, Haití es particularmente atractivo para los traficantes de drogas, ya que la ruta más directa de la costa de Colombia, en Florina, se encuentra a través del paso de los vientos entre el norte de Haití y el este de Cuba. Puerto Príncipe es de aproximadamente 500 millas náuticas norte de Colombia, y 700 kilómetros al sureste de Miami. De hecho, el tratante de drogas infame, George Morales, dijo a Kerry que durante mediados de los años 80 utilicé la isla de Haití principalmente como un estacionamiento con un lugar que me gustaría poner mi alionave para que pudiera ser reparada. Cuando se le preguntó si él enviaba drogas a través de Haití, y Morales respondió, sí, lo hice, y agregó, es algo que se hace con bastante frecuencia. Desde entonces el papel de Haití en el tráfico de drogas ha crecido, y los beneficios a los funcionarios haitianos involucrados se han disparado. Esto puede explicar la dificultad de Aristide que experimentó durante un corto gobierno al tratar de interpretar, de interceptar cargamentos de drogas. Después se lee, en el G9 de las mafias del mundo, de Gairón, ex jefe de la inteligencia criminal de Francia a 11 años, que en la segunda etapa de Aristide ha encabezado un cartel de drogas, que en la pelea con Gay Philippe, que se armó y se preparó aquí en el gobierno de Hipólito Mejía y fue a derrocarlo, no era más que una lucha de carteles. Pero eso es en el 80. Pero ahora, en marzo, en marzo, en marzo, ahora, el 26 de marzo, aquí está. Hoy estamos a 5 de abril, estamos en los primeros días de abril. Hoy, New York Times, marzo 23, marteliza a federal poder en Haití mientras el escándalo envuelve a su círculo y va describiendo toda la participación criminal de la gente más cercana, que posiblemente estaban sentados con él ahí, con el señor Shannon. Pero, ustedes, los norteamericanos, saben exactamente que Haití es un algoestado colapsado de décadas, que tienen 11, 11 funcionarios electos, con una población de 10 millones de habitantes. Y con eso es que ustedes aspiran a sentarnos a nosotros y nos tratan de embrujar, para que sea un trato entre esos dos estados, amigos. Todo eso es una patraña. Todo eso es disimulando el daño inmenso que está en curso. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo tiene que reaccionar el dominicano? Ah, el problema es Félix Bautista. ¿Qué dice el Procurador General de la República del fraude de Fomper? 10.300 millones de pesos. Lo tienen allá, durmiendo en sus gavetas. ¿Qué dice? Y media palabra. Yo le escribí al embajador norteamericano, cuando hizo unas alusiones gravísimas, de que había que perseguir a la calle, a los corruptos, que yo le estaba en disposición de entregarle el expediente de AES, una compañía norteamericana, participando en un fraude inmenso contra el país. que me invitara, ni media palabra, ni media palabra de respuesta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la idea? Tratan de hacer un issue, tomar eso como tema de campaña, porque el candidato que le preocupa es ese. Ese que parece está decidido a tomar el discurso nacional. Ese que incluso en el 10, a raíz del terremoto, se impresionó de tal modo, que dejó, perdió la perspectiva y dejó de comprender que el trato con aquella gente no se podía bajar el umbral de cuidado, porque aquella gente está siendo materia prima para un experimento terrible de las potencias, que es el Estado binacional, la desaparición del Estado dominicano como tal. Entonces, feregobistas, por un lado, y la reelección, por otro. Y entonces, mientras más se separen, mejor. Están bravos. El presidente no está, está callado, pero no está contento. El otro está también manhumorado. Y todo ese tráfago de la intriga y de especulaciones, de amiguetes, sembrando divisiones, sembrando debilidad, desencuentro, cuando el país más lo necesita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como ustedes verán, la semana, la semana mayor, la semana del gran sacrificio de la historia, que mueve, que mueve tanto a reflexionar, a pensar profundo, a mí, me llenó de tristeza, aumentó mi angustia, me colocó en una posición un descepticismo, un descepticismo, quizás hasta de desencanto, porque estoy viendo, estoy oliendo y viendo que vamos mal. la República Dominicana tiene que irse preparando para asumir posiciones que hasta ahora no se han insinuado siquiera. nos están malogrando. Y en medio de esto me llega un artículo de un amigo que me ayudó a consolarme en gran modo. Es más bien un hermano de un amigo que yo a este no, no lo preciso, pero su hermano quiso que me hiciera llegar ese artículo. Cuando se levantan las alfombras, interesante, interesante, va describiendo cómo se fue desvaneciendo desde hace un tiempo largo el control fronterizo, cómo se ha ido desacreditando a la República a escala mundial, cuáles han sido las insuficiencias de parte nuestra para ser una verdadera defensa del honor nacional. entonces va hacia la indignación que está experimentando. Imposible entonces no cargarse de una indignación mayúscula, aparte de la sensación de estar atrapado por las tenazas de una angustia que no suelta al ver que los principios fundamentales de la nación han terminado severamente lastimados y el país puesto a merced de una fascinerosa confabulación internacional. En otras palabras, a todos nos ha embromado la vida, pues el daño ya está hecho. Yo al menos lo siento con toda la limpidez de una fatal estocada, pero, y es cuando insisto, no importa lo terrible de nuestra desventura, oportunidades habrán de barrerlos a todos juntos al polvo cuando levantemos las alfombras. Para mí es un tipo de expresión de un ciudadano a quien no conozco sino a su hermano, que me hace pensar en que no todo está perdido, en que el pueblo va a reaccionar.